Los hechos se reportaron un kilómetro antes de la Georgina en la carretera interamericana Sur, minutos después de las 9 de la mañana de este jueves. El dirigente político y actual director representante del Banco Centroamericano de Integración Económica por Costa Rica, Otón Solís, y su hermana Emilia, se dirigían a Pérez Celedón, cuando sufrieron el percance que terminó solamente en un susto. TV Sur Noticias conversó con Solís Fallas minutos después de los hechos. Tanto Solís como su hermana salieron ilesos. Yo venía con mi hermana y los dos con dificultades salimos, hasta que alguien llegó y nos pudo abrir las puertas, pero sin ninguna situación, golpecitos de muy pequeña monta y el carro está totalmente asegurado, así que todo perfectamente y estoy perfectamente bien y mi hermana también. Tras este percance, el excandidato a la presidencia de nuestro país envió un mensaje de agradecimiento a las personas que se mostraron preocupadas por lo sucedido. Muchas gracias a la gente que se preocupa. El paso estuvo cerrado algunos minutos, mientras se realizaron las labores para movilizar el vehículo. El paso estuvo cerrado algunos minutos, mientras se realizaron las labores para movilizar el vehículo. El paso estuvo cerrado algunos minutos, mientras se realizaron las labores para movilizar el vehículo. Gracias. Gracias. Gracias.